Y en política hay una regla no escrita, porque hay reglas no escritas que no se escriben. Si no te ignoran, escuche bien, si no te ignoran es porque lo que dijiste caló, llegó. Y si es en un mal tono que te responden es porque lograste irritar al contrario. Es decir, cuando usted es un dirigente político que incide, que influye, cuando usted habla, sus opiniones tienen peso. Y la estrategia más efectiva siempre ha sido ignorar para no entrar en confrontación. Ignore. Y así al adversario, ignórelo. El más famoso en este país, Joaquín Balaguer, nunca, absolutamente nunca mencionó el nombre de un adversario. Hacía insinuaciones. Y cuando convenía en un momento determinado, Leonel Fernández, más o menos, anda por esa línea de no mencionar nombres de ningún adversario. Trato el tema porque yo he visto, sorprendido, que la reacción del gobierno fue muy desproporcionada en torno a las críticas de Leonel Fernández. Por supuesto, tengo que reiterar un criterio. Es posible que fuera una estrategia inteligente del gobierno y el PRM responderle así a Leonel Fernández. Las críticas de Leonel fue al abandono de los productores agropecuarios nacionales para proteger productores extranjeros con la importación de productos de consumo masivo. Esa fue la crítica y la hizo en Puerto Plata. Entonces, la reacción, el presidente Luis Abinader les respondió. José Ignacio Paliza respondió, pero con otro tema, fundamentalmente, con el Ministerio Público Independiente. Hito Bisonol, de Industria y Comercio, les respondió. Limber Cruz, de Agricultura, les respondió. Omero Figueroa, el vocero de gobierno, les respondió. Si uno reflexiona, uno dice, bueno, puede ser una estrategia del gobierno para identificar, escoger a Leonel Fernández como su adversario. Pero es que no tiene que, no debería ni siquiera reaccionar así porque todos sabemos que el PRM y el gobierno están obligados a que Leonel Fernández sea su adversario. Usted se imagina que el adversario sea el PLD y su candidato y que el PLD repunte y se coloque en la competencia y sea una amenaza de poder. ¿Qué significa eso para el PRM y para el gobierno? Luego de lo que ha sucedido con el expresidente Danilo Medina, sus familiares y su entorno más cercano. El PRM y el gobierno tienen otra salida que no sea que Leonel Fernández sea su adversario, sea su competencia, porque es que el PLD constituye un peligro que asusta para el gobierno del PRM por las situaciones que se han manejado con este Ministerio Público Independiente. Por muy estadista que usted sea, Danilo Medina y un sector del PLD se sienten heridos. Se sienten heridos. Entonces, ¿cuál es la alternativa en el escenario actual para el gobierno del PRM? Leonel Fernández. En caso de que la reelección no pase, me conviene que gane Leonel Fernández, porque sería con él que me siento más tranquilo. Estoy más confiado, porque todo el que está en el gobierno, cuando empieza a pensar en la posibilidad de bajar, lo que quiere es tranquilidad. Lo que quiere es irse tranquilo. Nada más. Y entonces, en la coyuntura actual, para el gobierno del PRM, es Leonel Fernández el único que le puede ofrecer esa tranquilidad, esa confianza, ese sosiego que se necesita, porque eso asusta cuando tú tiene que bajar las escalinatas del palacio y saber con las experiencias que hemos vivido en la República Dominicana, de los maltratos a los expresidentes de la República, a ex altos funcionarios. Porque en América Latina ha quedado demostrado que no es solo que tú comitas actos de corrupción para que te destruyan. O lo de Jorge Blanco fue exclusivamente actos de corrupción. No. Joaquín Balaguer decidió destruirlo políticamente porque constituía una amenaza. Y así es que se trata a los adversarios, porque la política es implacable, señores. En la política eso es implacable. Entonces, yo en esa reacción del gobierno frente a Leonel Fernández observo eso. No puede ser que la reacción fuera simple y llanamente porque Leonel criticó lo de la tasa cero, lo de la eliminación de los impuestos para la importación, impuestos aduanales para la importación de productos de consumo masivo. Por esa crítica, ¿y ve el gobierno completo a reaccionar así? No. No. Hasta el presidente de la república le dice a Paliza o a Homero Figueroa respóndele a Leonel Fernández con estos datos porque eso es lo que se estila en política. Respóndele, pongo uno a responder y yo me preservo. Pero que lo hiciera el presidente de la república y esa cantidad de funcionarios eso es desproporcionado. Pero habría que profundizar más aún sobre si no es una estrategia del gobierno. Me interesa mantener pisado al PLD, opacado al PLD, que nadie levante cabeza en el PLD. Bueno, Leonel Fernández fue o la fuerza del pueblo, aliado del PRM en lo congresual en las pasadas elecciones. El PRM llevó en la boleta o apoyó a un Bautas Rojas, ¿eh? Apoyó al senador de Dajabón, es decir, apoyó varios de la fuerza del pueblo. Entonces, ahí obligatoriamente tiene que haber más confianza, más sosiego. Si la reelección se me cae, que pase Leonel, pero nunca el PLD. Eso es un razonamiento político sencillo, lógico, no hay que ser ni estratega, ni estudiar sobre la política para saber detalles de esa naturaleza. El PRM hará todo lo posible para que el PLD no se levante.